En relación al Canal 12, pues yo aprovecho para reiterar mi saludo y mi estima y cariño a don Mariano Valle y a toda su familia a quienes me une una larga amistad y espero que logren resolver positivamente y a favor, por supuesto, de ellos este litigio que entiendo están enfrentando con su equipo de abogados.